Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Compuse, les trae un nuevo video al día de hoy. Este es sobre una cuenta cogle que hicimos mediante un locktool, un Samsung, modelo técnico a 315G. Se hizo mediante un locktool, como les comentaba, se trabajó por modo descarga, el teléfono es MediaTek. Entonces, pues, como pueden ver, se lo satisfactoriamente. Recuerden que seguimos con los trabajos remotos, Renta de Box, Renta de Server, con mucho gusto a la orden. Compuse, les agradece. Que tengan una excelente tarde.